Frío hace. Estamos en el pueblo de Bezanes, que está en Asturias. Bueno, íbamos a dormir aquí en La Furgo y menos mal que no dormimos porque hacía, viniendo hoy por la mañana, menos 6 grados. Sí, sí, está fresco, fresco. No quiero ni pensar cómo estuvo por la noche, hubiésemos pasado un frío. Bueno, y la idea ahora es hacer una rutita que va hasta unos valles que hay ahí que tienen cabañas, que eran valles de pastores, y se llama Braña Gallones. Pero, ¿y por qué yo llevo casco de bici y tú llevas ropa de montaña y llevamos cosas de bici montaña? Pues porque hasta esa Braña vamos a ir en bici, porque es una pista de 10 kilómetros, y lo que queremos es subir un pico luego desde ahí, entonces si quitamos esos 10 kilómetros rápido en bici luego podemos subir al pico. Ah, o sea, que hacemos una ruta mixta. Mitad en bici, mitad montaña. De momento el parte es que hace mucho frío. Mucho frío. Se ve algo de nieve por allí. Bueno, de nieve no, es helado. La helada de por la mañana. Y mira cómo está esto, ¿ves? Esto está helado, mira. Sí, ahí ya. Bueno, nos ponemos en marcha. Chut. 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 subida todavía y la estamos pasando putísimas pero es que nos lo montamos muy mal y nos hemos dado cuenta ahora empezamos de frío sin haber movido las piernas y ya de mano para subir esta pista cuesta arriba sin tener nada nada de calentamiento la verdad que pensándolo ahora igual teníamos que dar una vuelta en llano nos ha pillado todo ahora en frío y nos ha pegado una hostia me tuve que bajar un par de veces tío porque no era quien es grave error pero te das cuenta ya cuando estás aquí y muchos guantes aquí hay una especie de mirador aquí ya se ve todo el valle y ahí está el mirador vamos a mirar hostia qué guapo el caso es que no se acaban las cuestas me falta el aire a ver si puedo subirme aquí porque es que encima subíse otra vez a la bici cuesta arriba cuesta un montón cuesta arriba el caso es que llevamos tres kilómetros de ruta tres míseros kilómetros que es que es nada a la bici cuesta habrá Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.